Porque mientras tanto les presento a ustedes las declaraciones de Gustavo Oliver, candidato del Pacto Histórico, ex senador, un hombre conocido de la televisión como libretista, también como activista contra la corrupción. Esto dijo sobre las cifras que le dan un tercer lugar en las votaciones de la capital del país. En una democracia es reconocer el triunfo de los adversarios y yo reconozco el inobjetable triunfo alcanzado por Carlos Fernando Galán. En segundo lugar, quiero desearle la mejor de las suertes por el bien de la ciudad que nos comprometimos a cambiar. En tercer lugar, estaba mirando ese dato, estamos llegando a 560 mil votantes. A cada uno de ellos y ellas quiero agradecerles porque sé que son votos de convicción hacia una campaña que se rehusó a recibir dineros de contratistas y a parar en la tarima a personas comprometidas con la corrupción. Cuarto lugar, aquí está mi equipo colaborador, personas que dejaron el pellejo, el sudor. Les quiero agradecer inmensamente, los pudiera abrazar a todos. No voy a nombrar a nadie porque la verdad se me puede olvidar alguno o alguna, pero es un equipo comprometido con una causa que es la decencia en la política. Yo me siento ganador porque pudimos hacer una campaña con decencia, una campaña donde se puede demostrar que se cambian las costumbres políticas, una campaña con pocos recursos, pero bien utilizados, que hemos sido felicitados por los auditores que han venido a mirar nuestras cuentas. Y quiero hacerle un llamado a todo el progresismo de Colombia. Hemos cometido muchos errores y tenemos que, y para esa tarea me comprometo con este equipo que está acá, a recorrer a Colombia para recoger esos pedazos que quedan rotos del pacto histórico y volver a ser la primera fuerza de Colombia. Esa es lo que quiero hacer. Si quieren, admito tres, cuatro preguntas, no sé, pero ¿a quiénes? Al directo para Red Maloticias, doctor Gustavo. Hay forma de trabajar con el programa. Obviamente sería muy frustrante para la ciudad que muchos de los programas con los que se ilusionaron, muchas personas no pudieran ser recogidos por esa alcaldía. Me encantaría que implementara la educación bilingüe, que era una apuesta nuestra para los niños populares, entregarles contratos, aunque esto va a ser difícil, a la economía popular. Las universidades, con las que comprometimos en seis localidades, él sin ningún problema pudiera recoger esa pandemia. ¿Qué pasó? ¿No hubo respaldo total de su partido, del pacto? Sí, estuvo. De hecho, nuestra lista del consejo va apunteando a las elecciones para consejo. ¡Bravo! Lo que pasa es que es una coyuntura emocional bastante difícil, un país que creyó que el cambio se podía hacer en pocos meses y se ha desilusionado, es la verdad. Y de una u otra manera, pues siento un voto castigo hacia el pacto histórico, pero al final de cuentas, como sucedió en México, como ha sucedido en otros lugares, el pacto histórico se va a fortalecer porque se van a empezar a ejecutar los recursos que se consiguieron con la reforma tributaria y al final de este gobierno ustedes se darán cuenta que la gente va a volver a creer en el pacto histórico. ¿Cuál va a ser el futuro político? Ah, no, no, yo no tengo ningún lío, yo estoy escribiendo libros, sigo en actividad particular, pero en mis tiempos libres quiero dedicar a recorrer el... Con un mensaje de autocrítica, Gustavo Bolívar recibe y acepta los resultados y felicita al nuevo alcalde y espera que algunas de sus propuestas han tenido en cuenta por Carlos Fernando Galán Pachón, el nuevo alcalde mayor de Bogotá.